El último clavel Muy bien, ya estamos de regreso, decíamos, eh se viene esta mini llamada que vamos a estar disfrutando en el desfile inaugural del carnaval porque ya está 6.10.80 hace un ratito veíamos fuegos artificiales y eso significa que ya estaba Cuarein, había arrancado su desfile y ahí lo tenemos Estapa número 8 veremos a Cuarein 18 en el Teatro de Verano con su espectáculo Ángel de Cuarein la comparsa de Gualdemar Cachilacilva Un homenaje nada menos que a Juana Ángel Silva Que estaría cumpliendo 100 años El cacique, en el año que debería cumplir 100 años igual que Marta Gularte, ¿verdad? Es el mismo año en el que la querida Marta Gularte también cumpliría 100 años, y vos decís ¿Quién lleva el estandarte de 6.10.80? Lo mismo le iba a decir Pero mírelo, ¿qué hace ahí? Uno de los jefes de cuerda, Matías Silva llevando el estandarte, orgulloso de su querida Cuarein 18 Orgulloso de que el homenaje de este año sea a su abuelo, sin lugar a dudas Oye, mañana estuve con ellos charlando Estaba Agó Páez y Beba Páez Las hijas de Carlos pintando los tambores como lo solía ser Carlos Páez Vilaro Muy bien, vamos con Mariana A ver con quién estás, Mari Y estamos con un referente de la comparsa Con el referente Cachila Silva ¿Cómo andas, Cachila? Bien, bien, aquí estamos Empezando Carnaval Un año muy especial para 40.10.80 Se cumplen 20 años de la comparsa Son los 100 años del cacique Bueno, la verdad que una cosa que se juntó Muy emotiva para nosotros, por supuesto Porque hacemos un doble festejo Pero el festejo es con sentimiento Y una cosa que a todos nos gusta, ¿no? Por supuesto Entonces en eso estamos metiendo Toda la carne en la salud Ni que hablar que para ustedes Desfilar siempre es importante Pero me imagino que deben estar preparando Algo importante para el día de las llamadas Y también un lindo homenaje Y un lindo espectáculo para el teatro de verano Bueno, por supuesto Mi padre se merecía lo mejor Siempre Y entonces el espectáculo de las llamadas es otro Así que una sorpresa va a ser Así que atentos a este desfile Y mucho más atentos al de llamadas Sí, a nosotros también, pero Acá en este también estamos en lo mismo Muchísimas gracias Feliz carnaval No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Las vedettes de C1080 Son Serrana, Sequeira, Macarena, Rosadilla Recientemente recibida de licenciada en nutrición Y Karen Sánchez Mire usted A Serrana, Sequeira le mandamos un gran beso Eso es lo que da la ficha que nos ha enviado la gente de Cuaraima Bien ahí, bien ahí, pero no está Pero vamos arriba Arriba de la Cuaraima Nos metemos ahí a disfrutar con esta barra divina La comparsa del Barrio Sur La comparsa del Barrio Sur La comarsa del Barrio Sur ¡Gracias! 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 Y con estas imágenes pasó 40 y 80 abriendo lo que sería este mini desfile, desfile de llamadas aquí en el desfile inaugural. Rectificó, Serrana Silva Leí mal, mala mía Cuando uno se equivoca tiene que corregir Hacemos pausa, ya venimos, dale